Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Cago en la leche, que le he fallado al mosquito, no le he dado con la zapatilla y ahora vete a saber dónde se ha metido. Puto vasco. Joder. En la encarn... ¿Por dónde viene esta gente? Por la brecha. Me han dejado una nómada ahí. No tenéis un impacto ninguno, ¿no? ¿Puedes tirarla para la nómada? Pues tírala ahí contra esa pared. Rota. One below. No, está en el puto techo, hermano. Pues mira, me voy a dar toda la vuelta, voy a matar al de abajo. No, no voy a matar al de abajo. ¡Hostia, está! Hay otro aquí, no lo vi. O sea, sí lo he oído, pero pensé que era el compañero. ¡Ney, ney, ney! Está para verdes. Ahora para rojas, pin 2. Pin 2. Estoy viendo con la cámara, tío. Súper fácil. Se mete para la derecha. Puede que se salga. Va. Es el top, Pella. Top stairs. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. P 똑같á. Puto mosquito. Joder, puta Pella. Se cae al delante. Pierda, me van a matar. ¡No, no moriré! ¡Quiero morir! No, no, quiero morir. ¡Inca, burt! ¿Tenéis un Fenrir ahí donde estáis resucitandoos, eh? Joder, ya está TikTok llorando, de verdad. Muy bien. ¡30 segundos! Acordaos de que tenéis Fenrir, ¿eh? En printer y en doble. Ase no lo han roto. Y en el printer, tío. Ah, que ha entrado verde, tío. What the fuck. ¡Van, pin! Hay un Fenrir justo donde estás apuntando, pero si quieres... Vale, es que tengo uno detrás. Puse a la brecha. ¡Joder, que caí mi entidad! ¡Mala suerte! ¡No, no, no! ¡Mantin! ¡Ah, la hay! Joder, que pendiente está esta gente de las cosas. Están muy pendientes, tío. No les puedo saltar. ¿Haciendo rapper? ¿Se va a pegar a su del otro? ¿Dónde? ¿Que te ha matado, Enrique? No, ya no. ¡Joder! Vaya triangulación, hermano. ¿Algún dron más? ¿Algún dron más? ¿Pero qué hace? Flashea y no pulsea. Adiós. Putos cuadros de mierda, tío. ¿Vas a entrar? Nada es alérgico de a las ventanas. RIN, top, RIN. Venga. ¿Tú quieres ayudar a mi compañero? Joder. Me di ahora pa' morirte así, hermano. ¿Dinfo? ¿Estás ahí? ¿Estás atreCIado? ¿Estás atreCIado? ¿Estás atreCIado? ¿Estás atreCIado? ¡No, no hay tiempo! ¡No hay tiempo! La verdad, me he intentado pisar, ¿eh? Bueno, sí, que coño. Me he intentado eso, vejo. Como era el juego en japonés. Esta labra va intentando hackear mis kafkans. Quiero ver qué va. ¡Oh, bro! ¡He's hacking! ¡He's hacking! ¡He's hacking your maestro, bro! ¡He's hacking! ¿Por qué no se romper cristal ahora? Un drone de Twitch para amarillas. Creo que el maestro lo ha visto. ¿Por dónde viene esta gente, tío? Es muy pasivo, así que hay que jugar bueno así. Las defensas es que van a ser un rollo, tío. No, no, no. Son lentos, no se mueven. Han droneado aquí arriba mal y aún no han pasado. Han droneado y todavía no han pasado por ahí. No se romper bien a ver nada. ¿No se romper bien? Dos arriba, dos arriba. Ah, mierda ¿En serio? ¿En serio, hermano? No, ni en radio ¿Has de cuatro se los hacen los chinos? ¿Y esta hatch porque esta es un cerro? Porque está bugueada también Ah, juego competitivo Si, es ¿En serio? No me había enterado de que era un juego competitivo ¡Ostia! 15 horas, 30 segundos La cabina sigue por ahí arriba molestando Tengo el pasillo Si se bajasen al pasillo La mayor, la mayor No, pero es increíble Lo que está ocurriendo con cada parche es increíble O sea, quedan sin tiempo, tío, ¿no? No sé, tío Juega muy raro Sí, la verdad es que este mapa sí que tenemos bastante de este A ver si nos ponemos, tío Ahora que estamos jugando otra vez lo mismo siempre Deberíamos intentar hacer strats Oye, consulado ¿En consulado tenemos strats? Bueno, sí Atacamos de derecha a izquierda Esa es la strats Bueno, pero de momento tiene un 80% de win rate Sí, la verdad es que tal y como empecé con consulado Él como está ahora Vamos mal, tío Vamos mal, tío ¿Qué es esto, tío? Madre mía, poner un escu... Tío, esta gente juega muy raro, ¿eh? No me digas, eso Vaya hostia, hermano Me voy a meter Go, go, go Brava, brava ¿Dónde está? Está solo, tío No, droneo No te mueves mucho No, ya sé dónde está Coño, pues dímelo Que vamos con la brava Puta brava no se entera, tío Seguía droneando, ¿no? Hostia, le coge carne de piña desde abajo, ¿eh? Van dos pa' abajo, Enrique de Verdes Hostia, tú, es que estoy viendo, se le puede matar en vertical Vamos arriba, entonces Yo creo que haría, yo diría verde El eco no se está dejando un dron en verde Mira lo del eco Está moviéndolo por ahí Sí, hay alguien por ahí Está detrás de las banderas Sí, sí, igualmente No, hay otro, ¿eh? Otro en negro No, le he fallado, ¿en serio? Joder Tu guarden, qué ridículo es Se va No, le he fallado, le he dado, pero no Bueno, qué timing Hay uno en verde y otro en la puerta Uno va a la brecha Enrique lo tiene a la brecha Picando con una escopeta Se esconde Véldron Otro en verdes Puedes usar a la Nomad para bitear Lo que pasa es que, claro, son dos Tienen tres personas mirando el mismo sitio, ¿sabes? Ahora va a estar buscando a los ecos Pero no se entera Van here Y Ana Se están curando Al warden Tienes nomads Podéis a lo mejor usar una para bitear, ¿sabes? Pones y entras No me lo creo ¿Tienes defu? Buah, GG Qué bueno Madre mía, cómo he gestionado esa última actitud Que nos ha dado lápiz Y encima sacamos a la llana más guapa de todo el juego ¡Mírala qué preciosa es! Uy, Ana, he hecho A la Ivana ¡Ay! 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 ¡Ay!